La vuelta de Rocco Baturina. ¿Qué opino de eso? Que es un buen fichaje para el Racing de Santander, que se podría adaptar pronto al equipo y a ver si le vemos jugar en el Racing de Santander este domingo contra el Cartagena. Pero lo veo más difícil, pero bueno, yo deseo que entre unos minutos contra el Cartagena y que lo demuestre. Todavía recuerdo los goles del año pasado, Rocco Baturina, y a ver si debemos jugar este domingo unos minutos contra el Cartagena. Suscribiros a mi canal, que la suscripción es totalmente gratis. Seguidme, tanto como en TikTok, en Instagram y en Twitter. Soy UnaiPerez23, así que hasta el domingo. Y a ver si debemos jugar este domingo contra el Cartagena, Rocco Baturina.